Y videos presentados como pruebas por el Ministerio Público en el juicio contra María del Rosario Martínez revelan cómo habría actuado la acusada, quien se hizo pasar por enfermera para robar una bebé recién nacida del Hospital General San Juan de Dios. Los hechos ocurrieron en 2023. La acusada se hizo pasar por paciente para tener acceso a diferentes áreas del hospital. Permaneció hasta horas de la madrugada, donde esperó para cometer el crimen. ¿De caminos hacia Rampa? Sí. Observando ahora las imágenes, usted pudo ver a una mujer con una mochila que va caminando en los pasillos del Hospital General San Juan de Dios. Las cámaras de videovigilancia han permitido recrear toda esta escena. Ahí tenemos otra de las cámaras donde usted puede darse cuenta de esta mujer que camina tranquilamente, pasa a la par de las enfermeras inadvertida. Obviamente no se imaginan cuál es el objetivo de ella, incluso utilizando una mascarilla. Recordemos que se había solicitado que las personas al ingresar a los centros asistenciales portaran una mascarilla. Ahí se quita el capuchón de la chumpa que carga, observa muy bien en la sala de maternidad, donde están los recién nacidos. Se acerca a la puerta de vidrio, prácticamente como midiendo el tiempo y el espacio de lo que desea realizar. Nuevamente se coloca el capuchón y desaparece por unos instantes de la cámara. La vemos nuevamente, llega a la sala de estar o la sala de espera y ahí está a unos momentos. Se relaja y todo tranquilo. Ustedes se dieron cuenta de estas imágenes, todo el seguimiento y la reconstrucción que han hecho las autoridades, videos que han sido presentados en la diligencia. El reloj marca las 2 de la madrugada, cuando se observa que la sospechosa se levanta para cambiarse de ropa y vestirse como si fuese una enfermera del centro asistencial. El uniforme le permite tener acceso al área de maternidad, donde hace la sustracción de la bebé. Veamos. Y ese es el momento. Usted lo puede observar vestida de enfermera, pasando inadvertida. Como si esto se tratara de una película o una serie que estamos observando actualmente. Esta mujer sube las gradas, luego desciende tranquilamente. Nadie sospecha, por supuesto, que hace unos momentos era una mujer vestida de civil. Y ahí va, vestida de enfermera, como si nada estuviese pasando a cometer este crimen, a sustraer a la bebé. Observamos en las imágenes en pantalla que se toma su tiempo, llega otra vez a la puerta de vidrio donde estuvo momentos antes e ingresa. Ahora, ese es el momento preciso donde va directamente a sustraer a la bebé. Ya era sábado, 10 del 7 del 2023, 3 de la madrugada con 31 minutos. Cuando seguramente los guardias estaban quizá cansados, pero ahí tenemos el momento en el que en sus brazos se lleva a la bebé. Y luego de perpetrar el robo, la sustracción de esta bebé, la sospechosa se cambia de ropa nuevamente y oculta a la bebé bajo un suéter grande y abandona el Hospital General San Juan de Dios alrededor de las 3 de la mañana. Y como si nada, sale tranquilamente ocultando dentro de esta chumpa, este suéter grande, otra vez se coloca el gorro y utiliza mascarilla y se le observa que va abrazando a la bebé. Ahí en esta imagen, en este ángulo que tenemos, es mucho más claro observar. Recordemos que se trata de una recién nacida, es muy fácil poder manipularle, incluso le da unas palmadas. Y camina entre los pacientes que se encuentran en el Hospital General San Juan de Dios y está a pocos metros de llegar a la salida. Ahí observamos el momento en el que cruza la puerta y se consuma el acto. Pasa inadvertida, incluso hasta le dice adiós al de seguridad, pase buena madrugada. Pasa inadvertida, observamos ahí cuando sale del Hospital General San Juan de Dios. No tiene claro todavía su destino, pero ahí está, caminando con una recién nacida que acaba de ser sustraída entre sus brazos. No hubo ningún control de las autoridades. ¿Quién sale del hospital a las 3 de la mañana y sin pasar ningún tipo de control? Esto de verdad es un jalón de orejas y más que un jalón de orejas a la seguridad y a quienes están al resguardo de todos los que se encuentran en el Hospital General San Juan de Dios. No es posible que a las 3 de la mañana uno no puede llegar y salir del hospital. Bueno, de hecho, en los hospitales nacionales, yo por razones de accidentes me ha tocado que estar en alguno de estos hospitales y precisamente ahí no hay controles en ningún lado. O sea, ahí vos puedes entrar, meterte a los pasillos, entras por donde querés, salís donde querés. Y solo hay control a veces cuando hay visita, es horario de visita. Ahí sí hay control, pero de lo contrario, como Juan, por tu casa. Pero el asunto sí, como decís, es un jalón de orejas al sistema de seguridad. Y qué bueno que está el sistema de cámaras, ¿verdad? Para darle seguimiento a esto y que ojalá se recupere a la menor o al menor, no sé qué era, si era varón o varón. Pero vamos al hecho de que una vez siga existiendo, porque una duda que teníamos ahí tras bambalinas era, ¿cuánto vale un niño? ¿Qué están dando? ¿Es un tráfico de niños? ¿Qué tanto vale para arriesgarse a hacer algo así? ¿Cómo es posible, Germán, poder ingresar sin ningún tipo de controles, el salir, el llegar a una sala donde están resignacidos sabiendo el riesgo que representa y que nadie se dé cuenta? Sí, es incómodo. Es incómodo hasta pensar en qué fue lo que sucedió. Estar investigando sobre medidas de seguridad que pueden tomar hospitales a nivel internacional para evitar este y otro tipo de casos. A mí lo que me extraña también es qué fácil conseguir un uniforme de enfermera, conseguir esa experiencia. Ya sabía dónde ir. O sea, se mueve con tanta fluidez dentro del edificio. Me parece muy sistemático. Lo hablábamos, de hecho, en Camerino. No creo que sea la primera vez. Creo que recibió indicaciones de cuántos pasos, qué puerta, dónde estaban, a qué hora llegar. Es aterrador. Pero también en un hospital. Es que realmente, si estamos viendo y vamos a analizar más adelante sobre que no hay seguridad en los hospitales para los mismos médicos, reforzar el sistema de seguridad para la gente que llega ahí. En otros programas hemos dicho, uno va al hospital a curarse y a reponerse. No va a morir, no va a ser secuestrado, no va a que lo roben. Realmente es increíble lo que ha sucedido. Muy, muy triste y Jalón de Orejas se queda muy corto para mí. Decía Jalón de Orejas porque es lo que me permiten decir, pero debería ser algo más. Para una mujer, para una familia guatemalteca que no tiene las posibilidades de pagar un servicio privado, ir al Hospital General San Juan de Dios o a cualquier otro centro asistencial público y observar estas imágenes, es de miedo pensar que su hijo puede ser sustraído. Totalmente. ¿Qué terror tuvo que haber sentido esa mamá cuando supo que su bebé ya no estaba en el hospital? La verdad es que es algo de miedo. Es impensable que cosas así puedan pasar en los hospitales y no, digamos, en los públicos. O sea, uno debería de ser capaz de poder ir a un hospital público seguro de que lo van a atender, de que va a estar seguro, de que nada va a pasar, de que no va a haber amenaza de bomba como sabemos que hay en el Roosevelt, ¿verdad? O sea, son un montón de cosas que son impensables que pasen en un hospital. Y sí, qué terror para esa mamá y para todas porque después ya no van a confiar en los hospitales. Y es una triste realidad que estamos enfrentando, Roger, porque este tipo de casos pareciera que tal vez no nos van a afectar a nosotros, pero algún familiar, a un amigo, a alguien cercano que puede llegar a ser víctima de toda esta inseguridad y también complicidad que existe. Sí, sin duda alguna, Alexis, podemos indicar o podemos ver con estas cámaras de vigilancia y con los videos que nos compartieron aquí los compañeros, pues que esto estaba planificado. Lleva una secuencia, todo sabe dónde moverse, en la vestimenta de enfermera, dónde la consiguió. Todo estaba planificado y seguramente hay personas infiltradas que le pasaron la información, porque ella también no va a entrar así de fácil. Ahora, me llama mucho la atención ver que no hay puertas con seguridad, con código de acceso, tarjetas. ¿Dónde queda eso? Roger, no hay medicinas. No hay medicinas. Pero incluso si uno llega a un hospital, uno tiene que dejar una identificación, le tienen que dar un bafete, pero ahí no hubo nada de eso. No, no, no. Yo creo que por eso te digo, tal vez era una hora en la que cambiaban turno. Por ejemplo, esta persona lo hizo sabiendo ya en qué momento tenía que hacerlo, por dónde pasar, e incluso no sale por la puerta principal, si no estoy mal. Veo que sale por un área toda complicada, no sé qué puerta era exactamente. Yo creo que es la entrada principal. Me gustaría saber cuál fue también, no sé si a ustedes, la respuesta del centro médico, porque ¿quién se hace a cargo? ¿A quién vamos a demandar? Porque una demanda tiene que haber. Ese niño, ¿qué le vas a decir a la mamá? Perdón, pero el niño ya se perdió. ¿Dónde anda el niño por ahora? No sé si existió alguna respuesta, deberían de hacerse responsables. Y aquí es donde vemos el ejemplo, no sé qué piensan ustedes, qué más que otras razones para darle al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Gobernación, para poner más seguridad en los hospitales. Ahora ya estamos en la etapa de juicio. María del Rosario Martínez es la acusada, es la mujer que vimos en este video. Sí, tiene la identidad. Exactamente, ya está en proceso de juicio este caso. Y hoy fueron presentados los videos como parte de la evidencia que el Ministerio Público logró recopilar. ¿Qué respuesta hay de ese menor? ¿La información de dónde está? ¿Qué pasó con el bebé? Pero no dijo nada al respecto. La bebé ha sido ubicada por las autoridades. Este caso fue en 2023. Se le dio todo el seguimiento, lograron detener a la mujer y eso es lo que ahora está ocurriendo en torre de tribunales.